Dream Mixed Con Natural Una tipo choricona, a su arte a mi manchado A su arte a mi manchado A su arte a mi, a mi, a mi, a mi, a mi Y a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi Una tipo oguna, a su arte a mi manchado A su arte a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi A su arte a mi, a mi, a mi, a mi ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!